Uno, tercera balota corresponde al número. Tres, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número dos, 81-32, es el número ganador para la tarde de hoy, miércoles 17 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.